Miren, que hermosa taruchita Mira, mira, otra va, ahí está Impresionante, Santi Una detrás de la otra Ahí está, una solita chiquitita nada más Un granito de maíz y dan estos resultados Fotito y al agua, como siempre Miren lo que es, apareció nomás Dani Apareció, la primera de la mañana Allá vamos Vamos a ver si sacamos una, seguimos recorriendo Que hermoso pique Dani Que hermoso pique Cinco ataques en un tiro Vamos que tenemos otro pique Vamos que tenemos otro pique Acá está Estamos en medio del campo, en medio de la nada Le encontramos al señor que nos trajo Buen día Bienvenido a un nuevo video Estamos acá en Puerta Yerua Desayunando ¿Qué onda Santi, está arruinado? Mira, tiene la marca de la borra Dani, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo está? Buen día ¿Todo bien? Bien, ¿cómo lo ves hoy? Vamos a intentar el dorado ¿Qué decimos? Vamos a buscar el todo Lógico Espera, mira, nos espera así Nos levantó así Dani Con el desayunito Tortita de nuez Pasta frola Café Zully Muy claramente Muy claramente Muy claramente Las palabras Es chave Cuent Ne Queremos Queremos 음 ahí está estamos haciendo un poquito de trolling vamos a ver si clavamos algún doradito y está con mucho viento no nos vienen ayudando pero bueno vamos a ver que sale miren estamos haciendo trolling bien arriba de la corredera no se ve mucho esto a ver si sacamos alguno Dani vamos a buscar la tarucha ahora? si señor vamos a buscar la tararira que grande acá nos encontramos con un señor ahí que venía caminando que nos va a llevar donde está la tarucha no como es su nombre? Gonzales Clementino Gonzales Clementino fui policía acá jubilada ah ahí vamos a ver si encontramos algunos pescaditos entonces para mostrarle a la gente o no tencho? vamos a buscarlo como lo ves Santi? bien vamos a ver que pasa vamos a ver que sale no? olvidate eso acá está estamos en el medio del campo en el medio de la nada le mostramos al señor que nos trajo y vamos a ver si nos metemos allá al arroyo no Santi? vamos a ver si está como una tarucha esta virgen virgen no viene nadie 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 bueno nosotros vale así que vamos a ver ahí está Dani armando el equipito de mosca Dani? vamos a probar a ver que pasa con alguien levantamos alguna taruchita? tenemos un equipito 6 a ver como para arrancar como para pesca de tararira que grande eh? no se nos pudo dar el dorado creo que nos cansamos de buscarlo pero ahora acá en el campo vamos a ver si podemos agarrar a la tarucha o no? a la taru estamos bien preparados y la señorita redfish vamos a ver si sacamos algo eso es lo que es este lugarcito está a 20 puntos no es bien bueno tuvimos cuatro piques corte la cucharita que ahí Dani me la recuperó hermosa taru pero bueno no pude mostrar nada porque fue un pique así rápido y largo allá vamos vamos a ver si sacamos una seguimos recorriendo miren lo que es donde estamos buscando la taru recién tuve un piquecito ahí acá estamos en otra lagunita probando Dani acá por ahí podemos clavar una tarucha alguna tarucha buena si vamos a buscar a ver que pasa bueno que hermoso lugar tuvimos pique eh? tanto que la buscamos ay se fue ahí se fue? si se fue ahí no está ahí la taru linda vamos todavía que hermosa miren que belleza tanto que costó para ustedes la verdad hermosa muy feliz vamos a ver si sacamos otra miren que hermosa taruchita eh? hermosa Johnny lo que se ve es impresionante no no impresionante así que para toda la gente que está siempre haciendo el aguante se va la aguita la tenemos que tirar porque estamos muy lejos si si vaya mamá que bien eh? vamos vamos tenemos otra no no que linda mirá que lindo che si quieren pescar tarucha ya saben hablan con Dani de parte mía y vengan a pescar tarucha que esto es hermoso otra más miren los colores de este animal por favor que lindo miren miren como tiene acá eh? parece tornasol eh? bien oscura miren esos colores por favor se va la aguita estos animales hay que cuidarse hay que cuidarlos digo vamos se fue tenemos otra se fue ahí se fue ahí vamos igual eh bien impresionante Santi una locura una detrás de la otra impresionante pero nada la particularidad del color que tiene no no hermosa miren no no para que la enfocamos ahí nada ahí está nada hermosa hermosa se va la aguita esta se va el agua ahí la tenemos la tenemos la tenemos ay se fue ahí vamos todavía ahí está ahora si la clavamos vamos Johnny la clavamos vamos todavía ay no me da que me la engancha abajo pero en que ay bien ay si la engancha abajo y se fue no importa vamos esto la verdad que es el paraíso de las taruchas gente normal eh vamos a ver si ahí cambie y puse una ranita muchos ataques el lugar increíble vienen van atacan se ve todo es increíble miren lo que es esto eso 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 baila tilín baila tilín hermosa Santi pero a mi hizo mierda la ranita ya primer tiro y la ranita pero bien clavada eh ahí está gente acá acá tengo una tengo una tengo una vamos ahí está que bien miren lo que es este animal por favor miren los colores por dios se llega a apreciar ahí si verdad está muy complicado para filmar para badear hermoso animal perdón eh la desprolijidad pero ah no se aprecia bien está cayendo la noche se va la agüita vamos que tenemos otro pique vamos que tenemos otro pique uy esta es linda ay se fue vamos igual eh tenemos otra tenemos otra que linda esta es más linda eh esta es más linda eh me voló la goma la miércoles así que creo que acá se acaba mi pesca pero por dios a ver si lo puedo dar vuelta miren miren lo que es eso ojalá que se aprecie bien la verdad tuvimos una jornada incre increíble se va la agüita a pescar acá es un paraíso nos vamos lleno de alegría miren esto como ya les había mostrado allá está Dani haciendo mosquita pero mañana le vamos a seguir dando así que ya no tenemos más el mielo porque nos destrozaron así que ahí la devolvemos a la agüita y quédense que vamos a comer algo en un ratito y mañana tempranito vamos a arrancar con todo si le podemos mostrar algún doradito y si no le vamos a seguir dando la taru así que no se vayan del vídeo tenemos otra más tenemos otra más fui y le puse una ranita que les dije que no tenía más el mielo miren ahí viene con 20 kilos de barro pero tres ataques uno atrás del otro tres ataques miren 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 con la ranita de redfish la verdad 20 puntos que hermoso hermoso vamos a ver si le damos otra pero fíjense a ver si tengo los mismos ataques que hoy hoy tuve tres ataques uno atrás del otro miren acá Dani está pescando con mosca miren lo que le dejaron las taruchas miren si estarán violentas bueno esos son los ataques de la mosca o sea que ya quedó sin cola ya está si a mí me arruinaron todo Dani miren que veces bueno Dani los invitamos a la gente que vengan a si quieren pescar taruchas si quieren pescar dorados si quieren pescar bogas no solamente pescan barcados se puede venir se puede hacer de todo vole armá a la gente lo que quieran queda acá abajo el numerito de Dani se comunican no la van a pasar mal pero vamos a seguir pescando Dani totalmente vamos por una grande vamos 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 ahí está Emma que va a hacer que va a hacer Emma una bobita del disco así es que grande Emma mañana igual vamos a salir a buscar el dorado así es dorados y bogas vamos a hacer de nuevo vamos a darle de nuevo no bueno igual después le vamos a mostrar como queda esa fritanga de bobita que sacaron los chicos ahi esta las boguitas la parrilla que vamos a comer es son las que pescaste vos suelicino que? son las que pescaste vos? no, las mia se fueron al agua pero bueno como digo siempre yo no estoy en contra yo no estoy en contra de que se coma un pescadito estoy en contra de la matanza que hace este cristiano que está ahí ese de una asesina lo conocen lo conocen? Dejen un comentario acá si piensan que es un asesino Se come la semillita que tengo pegada en la zapatilla A ver Emma, una locura eso, ¿no? Con escama lo hacía encima Nosotros hicimos una encuesta de quién lo comía con escama y sin escama Y sos del 2% Miren lo que es La boquita que pescaron ayer los chicos Con escama Así que había gente en verdad que lo comía con escama Gracias Emma por cocinando Venimos a pescar boas de nuevo Estaba acá en el agua Y ahí Santi tiene una Vamos a darle a las boas ahora Dani Ayer bastante le dimos a la taru Demasiado ya Vamos a darle ahora y después vamos a mostrarle un poquito también de fly, ¿no? Sí, y a la tarde vamos a volver a hacer un poquito de fly Ayer estuve pescando un ratito con fly Y dio buen resultado, buena alegría Así que... Vamos a ver qué sale ¿Te parece? Vamos a darle Le metemos Vamos ¿Qué grande? ¿Viene ahí Santi? Vamos Apareció la primera de la mañana En realidad es la cuarta, perdimos pique Sí A lo loco ¿Qué energía? ¿Qué energía aparte aprovechan la cuarta? Hermosa boita Ahí está, un anzolito chiquitito nada más, un granito de maíz y dan estos resultados Hermosa la boita, se va el agua, se va el agua, vamos a la agua, vamos a la agua, vamos a la vitalidad, hermosa la boita de Puerto Hierba, la verdad que sí, para disfrutarla, vamos a la agua, un poquito de agua mientras esperamos otro pique porque hidratarse en este sol es mucho, muy importante Bueno, sacamos una boita, ahora vamos a darle un poquito de trolling y después le vamos a dar a lo que nos gusta, a las tarw, nos gusta todo pero vamos a darle a las tarw con mosca y con señuelos y le vamos a mostrar un poquito Exactamente Bueno gente, ahora estamos acá en la cabañita un ratito, me voy a ir a tirarle a la tarw de manija, los chicos van a ir un poquito más tarde pero me despido de Ema, Ema Noli es uno de los guías que hay acá en Puerto Hierba, la verdad Ema agradecerte porque le pusiste toda la voluntad, nos enseñaste muchísimo y yo en lo personal eso lo valoro muchísimo, así que va a quedar acá en la descripción del video también el número de Ema, cualquier cosa le mandan un mensajito y vamos a volver Ema por los dorados Faltan los dorados, estamos en deuda en los guías por el tema de los dorados No, pero el agua no ayudó para nada, pero vieron lo que fue la pesca en términos generales, así que ahora le vamos a seguir dando a la tarw y Ema, de nuevo, gracias por todo No, por favor, es un placer ya Ahora, ahora seguimos allá Bueno, ya estamos acá en el lugarcito de ayer, los chicos como les dije se quedaron allá, van a venir más tarde, pero nada, como yo soy amante de la pesca de la tarw, me vine para acá Vamos a ver si les puedo mostrar unos piquecitos más, el lugar es fabuloso, miren esto Miren lo que es, ya está habiendo actividad, así que estaban saltando todavía entre los palos, esto es el paraíso de la tarw Así que ahí armo todo y les muestro Voy a poner esta cosita que me dijo Dani que anda muy bien, pero la tarw no me acuerdo el nombre Si alguno se acuerda, yo no me acuerdo, vamos a ir como anda Acá tenemos una Qué hermoso pique que dan, por favor Ay, se fue, qué bronca Ah no, viene, viene, viene Miren lo que es Hermoso Miren lo que es Qué lindo animal Se va al agüita como siempre La verdad, impecable Miren, ahí está Voy a usar una gomita De redfish La verdad que andan muy, pero muy bien con la cuchara Las hicieron bosta Así que vamos a ver si agarramos otra Tenemos otra No saben el ataque, se ve como viene Es impresionante Espero que se vea bien Bien clavadita Con las gomitas de redfish Que andan muy, pero muy bien Miren esto A ver si se logra ver Hermosa Vamos todavía Impresionante Miren Los colores que tiene Qué hermoso que es pescar tarucha Devuelvan estos animales, porfa Que son Realmente Una belleza Vamos por más, si Dios quiere Cinco ataques en un tiro Miren Con la ranita Mucho calor 34 grados Muy jodido Pero Acá está Hermosa Con el salado y todo Se mueve un poco el trípode Porque Estoy muy incómodo Pero bueno Hermosa El sol está matando Por eso me cubro la cara Porque Hermosa Ahora la agüita Ahí tenemos una con mosquita Qué lindo Qué hermosa la pesca Sigue haciendo fly, no Dani? Sí, espectacular Vendimos una por fin con mosca Hermosa Hermosa Están difíciles, no? Sí, sí Están difíciles porque Ahí está igual El agua Está muy fría Muy fría todavía Y bueno Falta un poquito de temperatura Más a la tardecita Aparte El agua muy clarita Y se mantienen abajo Y en la sombra Pero tuvimos un montón de pique Igual Un montón de pique igual Miren cómo agarro la La mosquita Un popper Una hermosa tararidita Bien sanita Hermosa Vamos por otra Dale Vamos Bueno, John Ahí Ah, ahí la alargó Se nos fue ¿La viste? Sí, sí, sí Sí, sí Pero un pique atrás del otro Sí, es uno Todos los tiros Un ataque Ah, increíble ¿No? Pero vamos a seguirlo buscando Vamos a seguir, sí Vamos Dale, vamos por más Están atacando ahí firme Eso Se vio, ¿no? Eso, pique en vivo Muy bien, John Qué hervidero Espectacular, ¿eh? Es el paraíso del taruchero Ay, va atrás, va atrás Mirá Ay, se fue Miren si atarán violenta Miren Esto quedó de la ranita La hicieron Totalmente destruida Ah, una chica, miren Pero bueno Es continuamente Un ataque Atrás del otro ¿Sí, no? Qué locu Bueno, voy a cambiar el señal Y le seguimos dando Perfecto, dale Vamos Otro piquecito De Dani Otra Qué lindo Dando la defensa de ellos Que son los camalotes Y ahí está Firme Se cargó de camalote Se vio igual Dani Vamos por otra Qué hermoso pique Dani Qué hermoso pique Hermoso Buena taru, ¿eh? Hermosa tarucha Hermosa Te felicito Dani Gracias amigo Hermosa Fotito y al agua Como siempre Señor Miren lo que Con un equipito 6 Equipito liviano Para atararir Equipito 6 Y un popercito Un popercito Viste que yo te dije Que andaba lo de rosa Muy bueno Un rojo Rojito Entre rojito y rosa Bueno Johnny Ahí está la clave Dani Ahora sí ¿Qué señor lo estamos usando? Estamos usando uno de superficie Ahora tipo subwark Perfecto Anda muy bien Pero igual están hiper activas Sí, sí Tal cual Vamos a ver a esta Que viene con salada A ver el tamaño Viene con el condimento Chiquita Chiquita Hermosa La verdad que toda Estararira Muy sanita Sana Hiper sana Totalmente sana Miren lo que está Ahí hacemos una fotito Y miren lo que es La aleta No tiene Sí, sí, sí Tal cual Impecable Ahí hacemos una fotito Y se va al agua Perfecto Vamos Vale Ah, no me está grabando ¿No? Bueno gente Así nos despedimos De acá De Puerto Yeruá Llenos de alegría Pudimos pescar boga Pudimos pescar taru Pudimos pescar variada Y les prometemos De que vamos a volver Por el dorado ¿No Dani? Por el dorado exactamente Que nos quedó pendiente Pero lo buscamos Lo buscamos A mano poder Pero bueno Así es la pesca Nos vamos Fundamentalmente Felices Dani Nada A vos y a Emma No creo que No hay más palabras De agradecimiento Porque la verdad Te portaste de millón Nos brindaste todo Gracias a ustedes Y por lo que nos dijeron Sos así con todo el mundo Así que eso es de destacar Venga Uno trata De que la gente Se vaya Venga Y se vaya De la mejor manera posible Inclusive mejor De la forma De la cual vino Este Digamos como Para incentivar A que vuelva ¿No cierto? O sea Esa es la finalidad nuestra Del trato cordial Con la gente Para que la gente Pueda volver A visitarnos ¿No? Y que no te quepa duda Que lo lograste Así que ya saben Si quieren pescar boga Si quieren pescar tarucha Si quieren pescar dorado Les dejo el numerito Acá en la descripción De cabañas Y excursiones Nahuel Dani Los va a atender Es un lugar económico Así que Entre tres personas Acá los va a estar esperando Dani Y la verdad Que 20 puntos Ya saben Mándenle un mensajito De parte mía Que los va a atender De 20 Y Dani ¿Querés dejarle un saludito A alguien? Algo Sí Si me das la posibilidad Darle un agradecimiento A mi familia Como lo hago siempre Porque El emprendimiento En el cual estamos Es un emprendimiento familiar Y bueno Siempre el apoyo De ellos Digamos Para que esto sea una realidad Este Así que bueno Un agradecimiento Un abrazo a mi familia Mi señora Mi hijo Nahuel Que es el cual Lleva el nombre del complejo Ah por eso cabaña Nahuel Exactamente Por eso cabaña Nahuel Bueno entonces a ellos Le dejamos un abrazo gigante Y vamos a volver Por lo dorado Dani Sí Sí Totalmente Es motivo Para que Vuelvan de vuelta Es la materia pendiente Exactamente Así que ya saben Ya saben Denle un me gusta al video Si les gustó Suscríbanse Activen la campanita Y se vienen buenos materiales Así que estén ahí atentos Nos vemos en el próximo video Y una próxima buena pesca de dorado Si Dios quiere Está anotado Está prometido eso Nos vemos en el próximo video Gente Chau chau